En tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al Instituto Nacional Electoral continuar este proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular, esto a pesar de las suspensiones de amparo que existen en contra de la reforma judicial. Es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del Instituto Nacional Electoral. Tercero, no es materia de pronunciamiento ni de litis la validez, legalidad o eficacia de las actuaciones o resoluciones de suspensión emitidas por diversos jueces y juezas de amparo, por lo que esas determinaciones quedan intocadas en esta sentencia. Así fue como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde al Instituto Nacional Electoral para continuar con la preparación de la elección extraordinaria del Poder Judicial a celebrarse el 1 de junio de 2025. Durante la discusión se habló de la falta de competencia de los juzgadores en materia electoral. La sentencia en materia electoral no opera a la institución de la suspensión, como he hecho énfasis varias veces, no opera. Y los jueces de amparo no deberían meterse a los temas electorales, pero no voy a hacer ningún prejuicio al respecto. El sistema está hecho de tal manera que nosotros somos órgano definitivo de los temas electorales y no tenemos por encima a ninguna otra corte. La magistrada Yanino Tálora se pronunció en contra del proyecto y expuso la razón. por la resolución de este asunto debe aplazarse. Respecto de la cuestión planteada en este asunto general, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva diversos asuntos de su competencia vinculados justamente con el tema de la reforma judicial y toda la serie de suspensiones que han sido ordenadas por diversos juzgados de distrito. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón coincidió al señalar que el Tribunal Electoral no tiene facultades para intervenir en resoluciones de amparo. En la elección del Poder Judicial del 1 de junio de 2025, estarán en juego 464 magistraturas y 386 juzgadores federales que serán elegidos por voto popular. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Y a propósito, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se va a reunir la próxima semana con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. En este encuentro se revisará el monto de los recursos requeridos para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo año. Van 24 días del nuevo gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ha habido muchas cosas en estos casi, pues un mes, en este casi mes primero del llamado segundo piso de la cuarta transformación, así se autodenomina el sexenio o el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y en el terreno legislativo, pues mucho ha dejado mucho que desear con respecto a estos procesos en fast track, al vapor que se están queriendo pasar rapidísimo en las cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Con las pugnas internas de las que ya le comentábamos ayer aquí en el programa, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, tienen tanto poder los morenistas y sus partidos aliados que ahora resulta que se pelean entre ellos ese poder y esas decisiones relevantes. Parece que la consonancia con lo que pasa en el partido a nivel de organización política y en la presidencia de la República a nivel de gabinete, pues no está necesariamente vinculado directamente con lo que sucede en el legislativo y entonces ha habido estos desacuerdos. Por ejemplo, esta reforma de supremacía constitucional que se dice, pues se armó en buena medida en la oficina del coordinador de los senadores de Morena, de Adán Augusto López, y después pues él habría mentido, les habría dicho a sus legisladores que no iban a meter, por ejemplo, estas reformas al artículo primero de la Constitución y algunos otros, y terminaron metiéndolas. Incluso en la Cámara de Diputados tampoco sabían que venía así la iniciativa de reforma y bueno, pues después sucedió lo que sucedió, ya cambiaron, modificaron esta iniciativa, sin embargo, para muchas organizaciones civiles, para la oposición, para expertos en materia de derechos humanos, de derechos fundamentales para los mexicanos, pues es regresiva y lo mismo contraviene también varios principios de derechos para los mexicanos y las mexicanas. En fin, lo que quiere Morena es que no se puedan revertir, impugnar ninguna de sus decisiones y que pues todo lo que crean que es conveniente para el pueblo, que no el pueblo, porque una cosa son las votaciones que les dan la legitimidad para poder gobernar, pero no todas estas decisiones las avala el pueblo, más bien las toman ellos y es como buscan perpetuarse y quedarse por mucho tiempo más en el gobierno, en los cargos políticos que tienen, esa es la realidad. Y en este caso, pues no les gusta que les enmiende la plana cualquier juez o magistrado, es decir, el Poder Judicial y ahora lo que quieren es que pues entonces ninguna reforma que se apruebe en el Poder Legislativo pueda ser impugnada, revisada, frenada por el Poder Judicial. Eso es básicamente lo que quieren y nos habla pues de una especie de autoritarismo del partido oficial, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, porque finalmente aunque no se pasó como la propuso, como la quería pasar a Dan Augusto López, o por lo menos eso es lo que sabemos, que no se va a ir a votar tal cual la propuso a Dan Augusto López, que es todavía más regresiva y va en contra de más derechos fundamentales de mexicanos y mexicanas, pero finalmente tiene el aval de la Presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, que a 24 días de gobierno da la impresión de que en el discurso sigue siendo muy parecida a Andrés Morales López Obrador, es decir que esta narrativa de ideología sobre el pueblo, sobre lo que tiene que suceder en términos de reformas, en términos de, por ejemplo, ayudar a Cuba, a un gobierno, a un régimen autoritario como el cubano, que tiene aplastados y sumidos a su población en la pobreza, pues de ayudarla con supuesta ayuda humanitaria, pero también con energía eléctrica, por ejemplo, ya lo hicieron en algún momento con petróleo, con gasolina y ahora pues con energía eléctrica, mientras que en México hay muchos municipios, lugares donde no hay acceso a la energía eléctrica o que hay por lo menos interrupción en el suministro de esta energía eléctrica, en fin, así las cosas en el discurso, parece que en los hechos con las políticas que ha lanzado, por ejemplo, la de seguridad, las reuniones con empresarios, esta reunión de alto nivel que encabezó con empresarios de Estados Unidos, el haber recibido esta semana a dos empresarios importantes, a Carlos Slim, Antier y ayer a Bernardo Gómez, el grupo Televisa, Univisión, pues quizá dan, manda señales de que quiere hacer las cosas diferente, pero en el discurso, en lo que sale a decir en las mañaneras, que no es fácil pararse a que le pregunten reporteros, hechos y derechos, periodistas sobre los temas de mayor preocupación en el país, como la violencia y la inseguridad en Chiapas, en Sinaloa, en los estados que gobierna Morena, pues sale la presidenta por la tangente a decir que pues todo está bien, que se está atendiendo, que en los estados opositores hay más violencia, como el caso de Guanajuato, en fin, una narrativa muy similar a la de Andrés Morel López Obrador, ojalá que eso se quede, en todo caso, que se quede en la narrativa, pero no abajo en cómo se ejecutan las políticas públicas y que allí, si haya cambios sustanciales, fundamentales, que le den a México una mejor perspectiva en todos los sentidos, porque hay en muchos sectores donde está peor que nunca, como el de la seguridad.